Entonces, al tejido de estos círculos, la construcción circular, que luego se abre por aquí, decimos que es Moray, pero el nombre original debió ser Muru-Uray, que quiere decir círculos concéntricos abajo, ¿no? Desde el primer círculo hasta el último andén hay 70 metros de desnivel, y con relación a la montaña, 150 metros de desnivel. Se dice que cada cuatro andenes pueden hacer una variación climatológica, que corresponde a mil metros. Se crea un microclima, como es circular, en el fondo es más caliente, y según van alcanzando altura, van siendo más calientes. El tercero está muy deteriorado, pero todavía se existen en las partes. Entonces, me llaman Kuchul-Muyo. Kuchul es pequeño y Muyo es círculo. Te seleccionaba, el tercero está muy desarrollado. En el fondo... Ahí en la fila me dice que,